Es un paciente que está en estado de aislamiento desde el día domingo y que tiene una patología base que es la diabetes y tuvo una descompensación que yo también me imagino que debe ser como consecuencia de la situación de estrés que en general está viviendo la familia y que tiene que ver con una descompensación con su grado de glucemia y demás, que lo puede explicar mejor la doctora Rodríguez quien tuvo intervención esta mañana junto con la doctora Guerrero. A raíz de eso también tenía un poquito de fiebre, se lo deriva el hospital de San Francisco en concordancia con las autoridades sanitarias de la provincia de Córdoba. Se hizo con la ambulancia municipal siguiendo el protocolo que está establecido para esos casos y el paciente está internado ahora en la ciudad de San Francisco en el hospital Iturra. Hay una cosa que no estamos haciendo, respetando al paciente, respetando a la familia y a nuestra propia familia, porque las barbaridades que han escrito en las redes yo tengo familia en Córdoba, todos tenemos hijos, tenemos madres, tenemos padres todos han hecho que la gente se ponga mal. Nosotros hemos seguido el protocolo que está establecido por el ministerio o sea, todo paciente que está en el extranquero, que llega a la ciudad pasa directamente en cuarentena. Yo les puedo asegurar que estas familias han hecho la cuarentena y que no la han incumplido. Son gente grande, gente que conocemos y son los vecinos, nos conocemos todos. El paciente hizo una hipoglucemia esta mañana, por ende se le bajó la glucosa y tuvo un poquito de fiebre, 37,5, 38. Por protocolo no puede quedar acá. Tienen que ir a un lugar donde se les puede hacer todos los estudios. Entonces, fui a San Francisco, donde está preparada toda una área ya desde el ministerio se ha determinado que tenemos que llegar a ese lugar. El paciente ya se le hicieron los análisis, se le hizo radiografía y está todo normal. Por supuesto que el hisopado y todo eso demora 24 horas. Pero el paciente está estable, está sin fiebre, está deambulando. Está bien. Está bien entonces el paciente. Está perfectamente bien. Hoy tenemos en nuestra ciudad 31 personas cumpliendo los 14 días de aislamiento. En distintos estadios. Hay algunos que ya llevan 6 días, otros que llevan 3, otros que llevan 1, otros que llegaron hace un rato. Y a todos se les va haciendo el mismo procedimiento. Pero hoy, hasta el momento, tenemos 31 personas que ya han llegado y van a seguir llegando entre hoy y mañana. Todas han tratado de ser muy cuidadosos con respecto a su traslado desde el aeropuerto hasta nuestra ciudad. En eso quiero que se queden tranquilos. No viajaron en colectivo, como algunos dicen. Hubo, a ver, hay de todo. Hay gente que fue en su auto, llega con su auto y entra a su domicilio. Hay otros que llegaron a los aeropuertos de Córdoba o de Buenos Aires y se vienen en su auto, que lo tienen guardado allí. Los que llegaron en barco ayer, se vinieron en su auto y lo mismo. Salieron a las 6 de la tarde de Buenos Aires y a las 12 y media ya estaban acá en nuestra ciudad. Y ya cumpliendo el aislamiento correspondiente. Hace un rato llegó un contingente del centro de jubilados con personas de Sever, de Brinkman y de morteros. Tanto los de Sever como los de Brinkman. Sus familiares les dejaron los autos en la terminal y desde allí se fueron ellos a sus domicilios conduciendo sus vehículos sin estar en contacto con ninguna otra persona. Los que tienen que arribar, bueno, van a arribar esta noche y mañana procedente de distintos destinos a Buenos Aires. Se vienen con empresas contratadas directamente a nuestra ciudad. En definitiva, lo que quiero decir es que estamos en contacto con todos y cada uno para tratar de extremar las precauciones.